Buenas tardes, noches, Grupo de Imparables Oficial de la I García Calvo. Bueno, entre otras cosas quería probar mi PC porque estaba haciendo hoy en prueba de ajustes y tal. Entonces quiero comprobar también a ver si el chat viene por aquí, si no pues lo tendré que... Bien, bien. Saludo por aquí a Toni. Bien, bien. Esto es lo que yo quiero saber. Toni de la Fuente. Un saludo. Porque había arreglado el PC y entonces pues había varias configuraciones en un grupo que yo tengo solo para mí. Se llama Lalo, solo para mí, para pruebas. Pruebas, pruebas son... Y entonces digo, voy a grabar un directo en el grupo oficial a ver si el PC funciona. Veo que sí, Toni se ha conectado aquí. ¿Vale? Y en la descripción pues puse principio de vibración, ¿no? Y esto es siempre repetición y alto empazo emocional, ¿no? No hay otra. No queda otra. Es así, ¿no? Bueno, entonces os quería hablar un poco por aquí, a ver... A ver si... Bien, hoy tenemos un día de tormenta espectacular. Ha caído una tromba de agua aquí en mi pueblo donde hemos estado toda esta semana pasada, que estuvo de Feria Real, como 46, 47 grados de media, ¿eh? De media, poderoso el sol, por ejemplo. Entonces, el día de hoy ha sido espectacular el agua que ha caído, pero también la limpieza que está haciendo, ¿no? Es muy importante esto, ¿vale? Y más nosotros que vivimos aquí, lo que es Capilla Sur, centro de Andalucía, es el centro, vamos, centro justo, justo Andalucía, ¿no? Pero sí es cierto también que espilla cerquita de... Bueno, o sea, cerquita, 200 kilómetros del estrecho, ciento y pico, pues, es decir, frutas y en nada, dos a como tres horas de África también, ¿no? Vale, entonces, es muy importante esto que yo estoy haciendo hace varios días porque el reto que yo tenía de los vídeos me ocupaba prácticamente... No voy a decir todo el día, pero sí mucho, ¿no? Porque tiene trabajo de edición, tiene aunque los veas ahí y parece que es un pegote, un tío ahí con un sombrero y tal, tiene trabajo de edición y tal, ¿no? Entonces, los quiero perfeccionar un poquito más, ¿no? Que llegue a más personas en estos principios y entonces voy a dedicar más, voy a gestionar de manera mi tiempo a hacer directo, ¿no? Ahí hice uno en mi canal, en YouTube, hoy cuando colgué este que no quiero hacerlo muy tarde, quiero colgar otro en mi nuevo canal, en YouTube, en fin, acción masiva y no hay otro, ¿no? Y, bueno, editando también otro vídeo porque, claro, en la terraza que me he pegado, que se todos les han incluso, incluso durmiendo por las noches, pues es imposible, ¿no? Me está cayendo la tromba agua, Ese like me gusta, me gusta ese like... Bueno, principio de vibración, ¿vale? Y ya, no sé, cuando leo textualmente, como estoy tan acostumbrado a leer mis... Pues, Mario, de lo mismo, ¿no? De los principios, pues ya... Ayer estuve repasando el vídeo en el directo de grabé y cuando leo textualmente ya recito, ya no leo, ¿no? Directamente recito, ¿no? Pues, bueno, y es así, ¿no? Ya haces el hábito de una cosa. Me voy a echar por aquí un poquito de... De mi mate argentino... A ver si se van colectando por aquí también mis amigos argentinos... De la Pampa también... Y os quiero hablar de esto, del principio de vibración, ¿no? Y no es solo hablar. Yo siempre lo digo en mis vídeos, ¿no? Nuestro mentor lo dice también. Irma, mi amiga, Irma Galvez, que es su padre, es de Córdoba como yo. Paisano mío, tu hija es una imparable total. Bueno, un comentario por aquí, por favor. A ver si se escucha bien. Hoy he puesto también aquí la musiquita de los chakras, ¿no? Para esos... para... Juntos. Almudena y su... se unió. Te saludo también. He puesto aquí mi musiquita para los chakras. Para hacer ahí una colección ahí espectacular, imparable, ¿no? Y esa retroalimentación, que siempre digo que es muy importante. No solo que yo graba en un vídeo, este tío así, con esta cara, aunque me miro y estoy más guapo que antes, la verdad. No sé. Me gusto más. Me encanto, ¿no? Y bueno. Miriam Portela. ¡Olé ahí! ¡Qué más laudes, señor! Miriam Portela. ¡Qué guay! Y entonces, el propósito es esto, ¿no? Ayer también... No me... No... Me estoy acostumbrando a no pedir, ¿no? No me gusta tampoco pedir, ¿no? Pero a veces es bueno hacer un intercambio. Un intercambio. Llevo con mi canal... Julián García, te saludo también. Llevo como nueve meses el canal de YouTube mío, que prácticamente es todo de la voz actual. O sea, todos los poemarios, todos los directos que hago es de los libros de ahí. ¿No? Pero pasa que a lo primero, a lo primero en YouTube, pues, hacía los chats, aunque no tuviera suscriptores, apenas alguien tenía como 30 o así, podía hacer los chats y retroalimentábamos, ¿no? Como ahora mismo, ¿no? Que se conecta a las personas, a las imparables y tal. ¿Qué pasa? Que cambiaron las normas, las leyes de YouTube. YouTube pasó a formar parte de Google Dinamarca, acá en Europa, y cambiaron toda esa normativa, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo me quedé con treinta y tantos suscriptores y ahora no te dejan el chat, el chat en vivo, no te lo ponen hasta que tengas cien suscriptores. Solo me faltan cuatro, creo, cuatro, ¿no? Y ayer, no me gusta pedir, ¿no? Pero, digo, lo voy a poner, ¿no? Por si acaso, digo, porque el trabajo cuesta un poco cuatro suscriptores, ¿no? Y poder retroalimentar con otras personas, ¿no? Por cuatro suscriptores, ¿no? Habrá veces que ni los ves siquiera, pero por favor, suscribíos a esos cuatro suscriptores que yo pueda retroalimentarme, ¿no? Es que se siente uno, cuando no tiene aquí ni comentarios, como que sí, está ahí grabando, sabes que te ven diferido después, pero no es lo mismo, para nada, ¿no? No es lo mismo un concepto en directo que verlo después en diferido, ¿no? La emoción no es la misma. Te saludo aquí también Julián García, Isabel Robles. Por favor, si sois tan amables, ¿me podéis poner un comentario a ver si se escucha bien, si está bien modulada la música para bajarla o para modular un poco? Porque, claro, es prueba, si no me lo decís, si no se está escuchando bien, pues volveré a grabar un directo y iré equivocado porque no me escucho yo mismo, ¿no? Lo escucharé después, ¿no? Cuando finalice, lo escucharé. Es que el otro día hice uno en el grupo de Vamos por todo, que ahora después no me voy a grabar. Estos espectaculares, ¿no? Y qué pasó, que una caca, vamos, no se escuchaba, ¿no? Y quería agradecer, agradecer al grupo que me mandaba su estudio porque lo veo con muy buena energía, estar comenzando ahí con su grupo y es mantener eso, ¿no? Es mantener esa acción masiva y retroalimentándote con los demás, ¿no? Es lo más importante aquí en los grupos de almas imparables, ¿no? La retroalimentación, ¿no? ¿Vale? Tú me escuchas, yo hablo, tú después cuelgas un directo, yo te veo también. Yo me suscribo a tu canal, tú te suscribas al mío, ¿no? Hay que compartir, ¿no? La aportación es muy importante, ¿no? Si ahora que todavía no has conseguido, se van de los que quieres. No tienes capacidad de aportar a los demás, pues imagínate, ¿no? El día que tengas más o, no sé, el universo es muy abundante, pero la abundancia, si uno comienza también a hacer aportación a los demás, me extraña que esa puerta se abra para que te venga a ti, ¿no? Estamos acostumbrados en el molde colectivo a que nos den, venga, que nos den, ¿no? Somos recogedores, a recogedores, además queremos que nos den, que nos den, que nos den. Pero hay que hacer, hay que mantener un equilibrio, ¿no? Hay que ser buen dador y buen receptor, ¿no? Yo fallo más en la reflexión, ¿no? A la hora de darme, como que, no sé, ¿no? Me da un poco, ni tengo que aceptarla, tengo que aceptarla así para mantener ese equilibrio, ¿no? Ni es bueno que sea un dador, nada más que dar, 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 dar y no recibir, ¿vale? Ni que seas un recogedor, nada más que recoger, recoger, que me den, que me den, que me den, y yo cojo de aquí, cojo de allí, cojo de allí, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Hay que mantener un equilibrio, ¿no? Entonces, es muy importante hacer la aportación con los demás, ¿no? Más siempre que aportas con los demás, te viene multiplicado. No lo queremos entender, pero es así, esto es un boomerang, ¿no? Todo lo que da, lo recibe y multiplicado, ¿no? Siempre que lo hagas de corazón y sin esperar, nada cambia, ¿no? Está ahí. Bueno, me suscribo al canal este, pero a ver, cuando yo monte, a ver si me... Pues, sí, estamos con esa, no, 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 es así como funciona, ¿no? Las cosas tienen que ser sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin apegarse a que, bueno, a esperar, ¿no? Eso que digo, ¿no? Bueno, ya se me suscribo, pero... Hay una cosa muy bonita, y lo dije allí en mi canal de YouTube, en Bloberla, lo nombre, Francisco Vega, y lo digo directamente, no me importa, Francisco. Me llamo en privada, me mando un mensaje en privada, el hombre quiere expandir su PSL, ¿eh? Me parece estupendo, ¿vale? Y yo sé que los canales de YouTube, pues tampoco porque las personas a la hora de suscribirse... Y no es mi caso, ¿eh? Yo estoy suscrito como en 700 y pico. Hay de música, hay de música de profesión de autor, hay de espiritualidad, como 700, ¿eh? Estoy suscrito yo, ¿vale? Y después, pues, a mí me cuesta pedir, por ejemplo, 4 o 5 suscriptores para... Pero simplemente es para retroalimentar con otros, ¿eh? Ojo, que nada, yo con 4 suscriptores, yo no voy a ganar nada en YouTube en ese sentido, ¿no? Que llegará un momento que lo ganaré, ¿no? A partir de mis suscriptores, pues, las normativas de YouTube, dependiendo de las reproducciones que tengas, pero eso, más adelante, ¿no? Yo lo que quiero es, lo mismo que aquí, retroalimento con los demás, en este Good Life, pues, quiero también tener mi chat en YouTube, ¿no? Y después, pues, solo he pedido esa pequeña, esa pequeña aportación de los demás, ¿no? Que faltan 4 o 5 suscriptores en YouTube, y habrá días que a lo menos, ¡ping! Salga por otro lado, ¿eh? Pues, no tengo ganas de ver al tío palista este, que no lo veas, pero a mí la sustitución me vale para yo retroalimentarme con otras personas, ¿no? Y entonces, hay que ser, yo veo comentarios porque hay que ser egoísta, hay que ser egoísta, por ejemplo, es que estamos dando pulsa, o sea, estamos que lo que queremos es dejar un poco el ego por el tema del molde colectivo, ¿no? ¿Eh? Ese ego que no nos deja avanzar, que no hace ser eso a más que mirar, porque es muy importante ser único y especial. Pero esto no significa que ya no aportes con los demás ni nada, y seas egoísta más que para ti y para ti. Entonces, esto no es el propósito, ¿vale? Hay que quererse un montón, primero hay que subir uno de nivel para poder ayudar a los demás, pero esto no significa que seas egoísta en todo, ya, ¿no? Yo no doy nada a nadie y tal, que me den, que me den, y ya está, ¿no? Este no es el propósito, ¿vale? Hay que hacer esa profesión de mal, ya lo veis de nuestro mentor, la Ingencia Calvo, ¿no? El programa Bendecido para bendecir, el programa Abundancia con el libro de cómo traer dinero, todo es compartir con los demás, con las personas que le hagas falta, ¿no? ¿Dónde está el egoísmo ahí cuando tú compartes, no? Ese dinero lo inviertes tú para bendecir a otro, ¿no? Entonces, ahí no entra egoísmo posible ninguno, ¿no? Entonces, no hay que confundir muchas veces los conceptos, ¿no? Eso de que, no, no, me tengo que mirar, yo solo, es que confundí muchas veces, ¿no? Como soy unico especial, es solo para mí. Cuando yo tenga, le doy lo demás. Pero, de ese diezmo, o de eso que tú ganas, ese diez por ciento, ¿vale? El universo te dice, cuando tengas, entonces da el diezmo, ¿no? El diezmo, yo, hay veces que me entra muy poca liquidez, ¿eh? Y siempre procuro ese diez por ciento darlo, ¿no? Había veces que a mí al mes me han entrado doscientos pavos, doscientos euros, ¿vale? Me he salido a administrar y tal, han sido rachas y tal, ¿no? Pero cuando he podido, pues, en mi diezmo, que son, el diez por ciento de doscientos, son veinte y veinte, pues. A un libro de la voz de tu alma que lo he regalado más de una vez, ¿vale? Es así, ¿no? ¿Vale? Y veces que he dado más del diez, ¿vale? Lo he tenido para mí, lo he dado para otros. Pero bueno, esto es otra materia, ¿no? Esto, cada uno es, que tampoco debe ser así, ¿no? No puedes dar, no puedes dar más, o sea, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? O sea, si realmente no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Tú no tienes ni para comer, no lo puedes dar a comer a otro, ¿eh? Pero ha habido casos también que me ha faltado para comer y el bocadillo que he tenido lo he regalado también a otro. Y hay documentación para reafirmarlo, pero yo no vengo a hablar de esto de mí, ni de Victoria, ni nada. Yo lo que digo es que es muy importante la retroalimentación. Esto, que hacemos estos directos, ¿vale? Para, ah, fijaros qué camiseta más chuli de la voz de tu alma que me he fabricado yo. Con rotuladores de, hey, hay que mantener ocupada la mente. La mente no la puedes dejar que te sabotea, ¿no? ¿Eh? Hago mis visualizaciones, edito mis vídeos para capallar, pero después hago mis artesanía. Hoy vendí unas cuantas artesanías a un tío quito, lo he estado muy contento yo. No fue mucho, pero pequeños éxitos te llevan a éxito más grande, ¿no? Porque ese entusiasmo te sube, ¿no? Ay, ya vendí esto y ta, ta, ta. Y te vas subiendo, ¿no? Y ese es el propósito. Se es el propósito, ¿no? ¿Vale? Vas adquiriendo más energía, vitalidad, entusiasmo, ¿no? Y te vas acercando más a tu anhelo. Pero es muy importante también mantener la mente ocupada, ¿no? Porque cuando terminas tu visualización y estás en los cotidianos de la vida, pues ya empiezas a explicarte otra vez en el pasado y en todo el tiempo, ¿no? Si tienes tu mente, yo siempre estoy escuchando la visualización con cualquier audio, ¿vale? Con la lectura, no la lectura, solo puedes estar atento a la lectura, ¿eh? Y estoy haciendo pulsaritas. Y digo aquí, pulsaritas. Me entretuve una camiseta así que tiene así un poco de... Una de nieve entre tiempos. Hay una calor que no vea, ¿no? Todavía hace calor. Lo que pasa es que lluvió tantísimo. No ha refrescado, ¿eh? O sea que ha lluvido un montón, pero hace un mochorno arónimo que... Impresionante, ¿no? Y más en esta habitación, que yo no dormía en todo el verano, ¿no? Todavía se nota esa flama aquí, ¿no? Tengo el ventilador ahí un poquito, ¿no? A veces tengo por aquí un dispersador. Le echo, lo que pasa es que me empaño las gafas de agua, ¿no? Y entonces me quedo, tengo que limpiar las gafas en directo. Le echo así un poquito de... Y me refresca, me ambienta todo esto, ¿no? Además, tiene un olor a esencia de banano, de plátano, ¿no? Y da aquí un olor a potasio increíble, ¿no? Bueno, y no me quiero desviar del tema. Porque no he saludado por aquí a Emilou Angel Palacier. ¿Ok? Principio de liberación, ¿vale? Vamos a conectar con lo que es la lectura de la voz de tu alma, ¿no? De este libro y que si no lo tienes, debes tenerlo ya, ¿vale? Es la mejor inversión que puede hacer a tu crecimiento espiritual, personal y todos los crecimientos que puedas tener, ¿vale? Dice, toda la materia física, todo lo que nos rodea, es el resultado de una frecuencia, ¿vale? Y eso quiere decir también que si ésta se altera, la estructura de la materia cambiará, ¿ok? Aunque puede parecer que muchas cosas en el universo son estáticas, la realidad es que todo está en movimiento, es muy, muy... Todo está en movimiento. Incluso los objetos inanimados están moviéndose. Entonces, mira, piedras, estas piedras son de... Aquí, por ejemplo, tengo un jade, en esta bolsita que abrió, bueno, esta bolsita mía de la abundancia, bolsita de abundancia y lleva su piedrasita, ¿no? Esta es un jade que lleva 20 años conmigo, se perdió como otra especie, la encontré. Pero te hablo de sitios diferentes, entonces, o sea, la perdí hace unos años, lleva como... muy bien puede llevar conmigo 15 años, la perdita, ¿no? Se me perdió una vez la construcción en Tepona, ¿no? Trabajando, trabaja yo en el hierro, en la estructura metal. Y dice, cuando te hace falta una piedra, nunca la perderás. Estarás contigo hasta que... o sea, hasta que ya no te hagan falta estar contigo, ¿no? Y eso lo dicen los gemiólogos, que se llaman, ¿no? Con las piedras preciosas. Bueno, pues, llegué casualmente al mes y pico, a la obra, no sé qué hablar con el KBDT, y me he encontrado estos, es tuyo, las piedras, ¿vale? Una vez, y en tres ocasiones, ¿sabes? Y en diferentes localidades, ¿no? Y sigue conmigo. Aquí sigue conmigo, cuando viajo lo llevo en mi bolsito, cuando he recibido un mayor que la he tenido ahí, ¿no? O sea, sigue conmigo, ¿no? Y estará, siempre y cuando te hagas falta la piedra, el jale, por excelencia, la piedra de... Bueno, la suerte, llamémosla de suerte, lo que es la abundancia, ¿no? La abundancia, la prosperidad, ¿no? El jale chino, que ellos, los jardines botánicos que tienen, por allí lo que es todo la parte oriente china y todo esto, los jardines, los jarrones, las piedras, los budas, es un budas tallado, los tallan en jale, ¿no? Pues una piedra mineral que atrae hacia ti la abundancia, ¿no? Y parece un objeto inanimado, pero es realmente ir en vida, ¿no? Y estas son piedras que yo me encontré. Esta, por ejemplo, parece como un colmillo. Es una piedra como afiliada, ¿no? Que la encontré en una de las playas de allá de Mallorca. Siempre la llevo conmigo en el bolso. Otra, que es esta piedra, la tengo aquí, para el directo, me la he puesto aquí. Me trae suerte una piedra común, pero es una piedra común, pero tiene sus... no sé si se puede apreciar. Tiene como unas hondiduras, como si fuera una piedra no volcánica. Hablamos de un meteorito, cuando rompe un meteorito y caen trozos por ahí, porque tiene toda pinta de ser eso. Yo no soy un especialista en el tema este, pero por las hondiduras que tiene que me han enseñado otras, se ve que es una piedra de un meteorito, ¿no? De una pequeña estedia por ahí que ¡pac! Y han saltado trozos a caramelo. Y esta me la encontré también, ¿no? ¿Vale? Siempre encuentro cosas, para mí, muy vallas, ¿no? O por lo menos yo las veo ellas, ¿no? Entonces, esto que estaba diciendo. Dice, todo el universo está vibrando, ¿no? Incluso esas piedras. Todo está vibrando, ¿no? Si miramos las cosas a través de un microscopio, nos daríamos cuenta de que estamos hechos de átomos. Y esos átomos tienen unos electrones girando a su alrededor a muchísima velocidad, emitiendo una vibración. Dependiendo de la densidad del objeto, vibrará a más o menos velocidad. Siendo el objeto de más densidad los que vibran a más y baja frecuencia, ¿no? Mientras, ¿por qué? Y en nuestro entorno lo dice, ¿no? En el mundo de todas las posibilidades, en el campo cuántico, cuando tú nada más tienes ese deseo, le enfocas, ya, ya, en ese mismo instante, ya, ya existe ahí. Ya le estás poniendo atención, ya existe ahí. ¿Qué pasa? Para bajarlo al mundo material, la energía es mucho más densa. Tiene que bajar a una vibración mucho más baja para que se materialice aquí en el espejo, ¿no? Por eso dice aquí nuestro inventor, dice, siendo los objetos de más densidad, ¿vale? Más bruto de materia, los que vibran a más baja frecuencia. Y todo esto tiene que ver con las notas musicales. Yo cuando lo pongo todo, no me gusta comparar, pero cuando lo pongo todo, las notas musicales graves más bajas son frecuencia baja, ¿vale? Las notas altas. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos una riana, un alto que te sube dos octavos por encima de las siete notas musicales, ¿no? Hay siete notas musicales, pero la octava es cuando a esas siete notas musicales tú le das una octava más. O sea, subes encima de esas siete notas musicales, vuelves a repetir, pero emitiendo un agudo más alto, ¿vale? Si estás en un lag normal y subes a un lag a la octava, a la primera octava, es un lag más agudo. Y hay cantantes impresionantes, ¿no? Impresionantes que llegan a subir dos octavas de agudo por encima. Por eso suena tan... No chillón, porque saben modular muy bien, afinar muy bien, pero suben esas octavas y por eso nos encanta tanto, ¿no? También la frecuencia baja cuando un parítono o tal canta con la voz ronca como yo la tengo, ¿vale? Es una frecuencia, suele ser una frecuencia baja, pero hay que saber mantener un equilibrio, ¿no? Cuando hay un tenor que canta una octava o dos octavas por encima y un parítono que canta una frecuencia más grave, el equilibrio de las dos suena precioso, ¿vale? Entonces es saber mantener un equilibrio, ¿vale? Y yo no soy especialista de música, ni barítonos, ni tenores, ¿vale? Pero era por poner un ejemplo de frecuentes, que todo se puede comparar el color, toda la cromaterapia, todo esto tiene que ver. ¿Vale? Dice, así pues, todo está compuesto de energía. Puede parecerte que estás sujetando este libro, de la voz de tu alma, que me tengo reventado, en las manos, pero si mirases en un microscopio, te darás cuenta de que en realidad no estás sujetando nada, tan solo es energía, son átomos, ¿vale? Dice, una mesa está compuesta de millones de átomos. Nosotros estamos compuestos de millones de átomos. Todo, absolutamente todo, está compuesto de lo mismo. Energía. Los colores emiten una vibración a determinada frecuencia. Esto que decía yo, ¿no? En la cromoterapia, a la corona, yo me acuerdo cuando me lesionaba en las obras, disculpad que me he echado un poquito de mate. Cuando iba a la mutua para curarme, era sorprendente, ¿no? Porque me había dañado un hombro y agarraba y me ponía un poco en cromoterapia, un poco en la espalda, rojo, emitiendo luz roja, ¿no? Y es curación por cromaterapia, por colores, ¿no? Hay colores que estimulan, hay colores que hay colores que estimulan, hay otros que relajan, los colores que tienden a relajarse son los colores más 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 fríos, ¿no? El azul clarito, el verde clarito, los colores que estimulan, pues, un naranja, un rojo, todo esto es cromaterapia. Y cada cada color tiene una frecuencia, ¿vale? Y esto lo utilizan ya hace bastante años y en las mutuas. Yo recuerdo esto, estamos hablando de 16 años y me fracturaba y yo creo que un poco, ¿cómo me voy a curar? Sí, por cromaterapia. ¿Vale? Y continúo. Dice, por ejemplo, el blanco es la unión de todos los colores, ahí incluye todos los colores del blanco, ¿no? Dice, los colores vistos en la luz, el color que vibra a más alta frecuencia, dice, el negro también es la unión de todos los colores pero vistos en la oscuridad. y su vibración es la más baja frecuencia. Como veis, el blanco y el negro son dos polores pero cambia el grado de vibración de un extremo. ¿Vale? El blanco, digamos, si lo ponemos a comparación con lo que yo hablaba antes de de las nubes musicales, el blanco incluye todo en la frecuencia, digamos, más alta, ¿no? Y el negro la más baja, ¿no? El equilibrio de las dos es el... Ya habéis visto hasta el escudo de los... de las... de las alternativas del chinchán, ¿vale? Todo blanco contiene negro y todo negro contiene blanco. Ese es el verdadero equilibrio. ¿Vale? Y continúo por aquí. Dice, como veis, el blanco y el negro son los cuales iguales, pero cambia el grado de vibración en el extremo. Esto lo voy a crear. De la máxima vibración a la mínima vibración. Y es esto que he dicho, ¿no? Sin leer. Los físicos cuánticos se han dado cuenta. ¿Qué lees un universo no forma la materia suspendida en el espacio, sino la energía? ¿Vale? Dice, se dan cuenta los científicos que los átomos físicos están compuestos de vórtices de energía. Y que la unión de esos átomos, las moléculas, están formadas por la unión de todos esos pequeños vórtices de energía que forman una vibración conjunta. ¿Vale? Dice, la materia puede dividirse para su estudio en dos partes, lo físico y lo cuántico. ¿Vale? Lo físico es lo que vemos reflejado aquí en la materia y lo cuántico que es el campo de todas las posibilidades infinitas ahí donde tú proyectas tu deseo o sueño. ¿Vale? Lo físico se estudia en términos de átomos, masa, peso. Lo cuántico se estudia en términos de ondas. ¿Vale? Dice, nosotros emitimos una vibración. Nuestras células emiten una vibración. Una mesa emite una vibración. El coche de tu sueño emite una vibración. La casa de tu vida emite una vibración. Tu trabajo ideal emite una vibración. Tu relación de pareja ideal emite una vibración. Porque todo eso está compuesto de átomos. De lo mismo que estás compuesto tú. ¿Vale? ¿Qué tienen girando a su alrededor protones y electrones emitiendo una vibración? Cada una de ellas emite una vibración específica en determinada frecuencia en función de su esencia. ¿Ok? Dice, nuestros pensamientos emiten una vibración que viaja en todas direcciones con una gota de agua que cae en un charco y se expande su onda. ¿Qué pasa cuando tienes una piedra en un charco? ¿Vale? Notas que al golpe emiten una vibración en el agua, ¿no? Se expanden esas ondas, ¿no? Eso que nosotros hacemos cuando conectamos el supra-consciente y ponemos atención a esa posibilidad entre millones y millones y millones de posibilidades. Tenemos atención a esa posibilidad que nosotros queremos bajar aquí a la tercera dimensión y que se materialice. ¿Vale? Y continuo. Dice, además podemos medirla. Las ciencias modernas por fin pueden medir las ondas que emiten nuestro cerebro cuando pensamos. Se llaman ondas beta, delta y alfa. ¿No? Nosotros cuando conectamos su consciente normalmente conectamos en estado alfa, ¿no? Los estados el beta, el estado de, digamos, el estado de vigilia cuando estamos despiertos e inconscientes no estamos conscientemente o no estamos haciendo meditación y no entramos en ese estado alfa que estás conectando con tu yo superior, ¿no? Y luego el delta, el teta hay estados mucho más que llegar a conectar con ellos con la práctica y a veces cuando estamos durmiendo, ¿vale? Por eso es tan importante leer, leer este tipo de libro antes de acostarte, hacer turmentaciones, todo tipo, todo lo que sea decretos positivos para que filtre en ese sistema reticular que tienes, ¿vale? Con esas antiguas creencias del pasado del molde colectivo que no te dejan avanzar y te tienen en tu zona de confort, ¿vale? Protegiéndote pero a la vez no te dejan progresar y el alma lo que te pide es progresar, ¿vale? Continúo por aquí. Sabes que también nuestro corazón es una señal eléctrica y magnética a través de nuestras emociones y también sabemos que es miles de veces más potente que la del cerebro, ¿vale? Porque hay personas que se piensa que el corazón es una bomba mecánica que bombea oxígeno a todo el cuerpo pero tiene dos funciones muy importantes. Esta que estoy nombrando que es una bomba que manda oxígeno a todo el cuerpo, bombea esa sangre, ¿vale? y tiene y tiene la particularidad de conectar con el campo cuántico, con Dios, con el universo, como lo quieras llamar, porque es sede de la pasión, ahí la emoción es tú siempre vas a atraer lo que sientes, nunca lo que sientes, ¿vale? Quiero un Mercedes, no lo vas a atraer, ¿vale? Tienes que olerlo, tienes que olerlo, tienes que sentirlo, ¿eh? Cómo vivas, cómo corres con él, cómo, no sé, cada uno tiene que sentirlo, ¿vale? y ese sentimiento, esa emoción es la que tú envías con la frecuencia de tu corazón al mundo de todas las posibilidades, por eso es tan importante enfocar en esa meta en el panel visionario y en tus metas diariamente, ¿ok? Y continúo por aquí, esta vibración que enrique el cerebro y el corazón están viajando a través de la éter y realizando la materia con la que se encuentra atraer hacia aquella que concuerda con su misma frecuencia. Ahí se van a encontrar. Por eso, cuando visualizamos y cuando sentimos aquello que queremos, lo vemos manifestado. ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! Dice, en una persona su frecuencia vibratoria está determinada por su proceso mental y emocional. Está determinada, dice, esta determina qué señal emite el individuo y qué objeto deben obedecer a ese señal atrayéndose entre sí. Los elestrones son obedientes, no difierden y tratan de adaptarse a la orden dada por tu vibración. Es lo más importante, lo que tú imites, esa vibración. ¿Vale? Dice, cuando uno es la señal que emite en tus pensamientos y la señal que emite en tu emoción, se produce una tercera señal más intensa que atrae para sí como un imán aquello que vibra de igual manera. Dice que es lo mismo cuando unes alma y mente. Elimina resistencias y tus sueños se cumplen. Así pues, una enfermedad se genera en los pensamientos, salvo las lesiones externas. Todas las enfermedades se inician a nivel iónico y molecular. Y yo diría que hasta las externas vienen condicionadas por pensamientos. ¿Vale? Yo estuve mirando en un libro y no quiero hablar aquí en la sala de otro tipo de libros, pero unos decretos para... unos decretos que tenía por ahí de libros de Lloyd Howe y no quiero hablar de autores aquí que no sea la INS, pero quería comentar esto. Para la glaucoma que yo tengo, estuve mirando que la glaucoma es que se te inflaman los ojos y vas perdiendo la visión. Es directamente por la opción haber guardado de... de vivencias negativas que tuviste, de haber guardado rencor y no haber perdonado en muchos años. Ojo, ¿eh? Ojo. Y... porque yo la visión llevo como... como ocho años, ocho o siete años o así, ¿no? Que comité bu, 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 bu. Ya de pequeñito tenía un antimatismo, se me jodó, no llegaba... Yo pensaba que era un... esto... no recuerdo ahora, no recuerdo. Pero la glaucoma es rencor contenido, ¿vale? Entonces, yo me hago una declaración para esa enfermedad del ojo que me está yendo muy bien, la repito constantemente al día, ¿vale? Que digo, miro con mucho amor y ternura, miro con mucho amor y ternura, miro con mucho amor y ternura, me la repito, cantidad de veces, ¿vale? Porque es directamente proporcional esa enfermedad, por ejemplo, directamente proporcional a haber guardado mucho rencor. Y como es a todas las enfermedades, es un proceso de emociones negativas que no hemos soltado y están ahí y por defecto tu alma las materializa en enfermedades corporales, ¿vale? Porque hay que hacer constantemente esa limpieza de este órgano que estamos hablando que tiene esas dos funciones, ¿no? Como bomba mecánica, la bomba mecánica más espectacular que manda oxígeno a todo el cuerpo, ¿vale? Y te da la vida tejido a las células, a las neuronas, a todo y como sede de pasión en el campo cuántico, ¿no? ¿Vale? En la conexión directa con Dios, tu corazón. Esa es la manera de pedir, pedir con emoción y con sentimiento esa emoción, esa frecuencia la genera tu corazón. Por eso tiene que estar bien limpio, ¿vale? Y bien limpio es perdonar diariamente con lo que nos enseña ahí en el libro de sanación del alma, ¿vale? El perdón cruzado que ayer lo hablé en mi canal de YouTube también, ¿vale? Que no es nada nuevo, es de nuestro mentor que está en el libro de sanación de tu alma, ¿vale? Y el agradecimiento, ¿vale? Para no crear potenciales excesivos porque cuando deseamos nos damos cuenta que nos estamos apegando a eso y creamos potenciales excesivos, ¿no? Porque lo deseamos y de buena primera vemos la contrapartida, Pero podrá ser o no podrá ser ya generamos ahí comenzamos a mover esas fuerzas equiponderantes y creamos potenciales excesivos. Para esto, el truco que nos da nuestro mentor es esto, el perdón y el agradecimiento fundamental, ¿vale? para que esos deseos entren en tu consciente más rápidamente y acepte por defecto el arreglo. ¿Vale? Dice, cuando, esto ya lo he dicho, vibraciones similares vibran juntas. Dice, el mismo modo que las células se unen se unen para formar alianzas estratégicas, para ser más fuerte e inteligente frente a las enfermedades, se unen por tipos. Los átomos también son atraídos por formas alianzas estratégicas, las moléculas, y se unen según el tipo de vibración, ¿vale? Todo lo que tienes en tu vida lo has atraído a ti mediante tu estado vibracional y no hay otra. Eso sí, inconscientemente, aunque yo soy inconscientemente, lo ha atraído porque lo has querido aquí, lo has escuchado allí y te ha impactado alto impacto emocional, se ha quedado ahí grabado en tu subconsciente y por defecto lo has reflejado aquí y lo vuelves a repetir una y otra vez hasta que te enteras de la verdad, de lo que es esta verdad, ¿eh? Que nuestro mentor nos puso ahí y que yo estoy enormemente agradecido y súper feliz. Mira si lo ves laín que camiseta más chuli ¿eh? La voz de tu alma laín hecha a mano con rotuladores y con mi maestría de dibujante es espectacular. Bueno, voy a finalizar, voy a finalizar el directo. Ha sido un honor aquellas personas que se han conectado por aquí no ha habido comentario, bueno, no pasa nada. Entre otras cosas lo que os dije, quería probar mi PC, ¿vale? Y voy a finalizar porque quiero grabar en otro formato, en otro grupo, ¿vale? Me encuentro con esa energía y esa vitalidad y quiero aportar a los temas porque la aportación, la contribución es muy importante, es retroalimentación a cada momento, ¿no? El primero es que yo me voy con una energía espectacular de este directo soy yo, ¿vale? Y las personas que lo escuchan sí, algo de lo que yo digo, tengas el libro y lo dejas y lo estudies, a lo mejor cuando lo digo yo hay algo que es cring y te da el punto de quiebre o yo lo escucho de ti, cring y me da mi punto de quiebre a mí, ¿vale? Y algo que me tiene un poco estancado y que no, somos estudiantes de la saga y eso cuando otra persona te habla de su manera porque todos somos únicos y especiales te hablan de otra manera su tono el otro día había una chica Ana, Ana Keri y a lo mejor a otra persona no le gusta a mí me encantó el mexicano si estás por ahí Ana Keri me encantó tu vídeo sigue grabando por favor me encantó ¿vale? como modulaba la voz ese asiento mexicano guapísimo y hablando lectura así como yo era espectacular y había cosas que decía que yo las leo todas las vidas y hago un poimario y donde está y se me fui rápido a buscarlo porque la gente no suele sabotear y cuando otra persona lee de los principios ¿vale? te puede dar el clip mental así ¿vale? no, el típico que leí un día un día de hace dos años tres de los antiguos de la voz de tu habla y leí una vez el libro y ya lo sé todo ¿no? nunca se sabe todo todos los días se aprende hasta que uno se va al otro plano el que diga que ya sabe que ya sabe yo cada día sé menos y cada día menos y menos y hubiera llegado un momento que me iba a quedar cero con los antiguos pero no sé cada día entiendo que sé menos ¿vale? y me gusta aprender y me gusta aprender de personas que entran en la vida a mí porque esas emociones que tienen cuando entran y leen y me gusta que es impresionante es que lleva tres días que la ha dado que la ha dado así un máximo pero vamos va camino va camino a ser el pesado de la voz de tu alma como yo con mis vídeos durante nueve o diez meses ¿no? que es increíble ¿no? Edu ha visto los tres vídeos con el abrazo por favor sí uno le he puesto el título y el otro me leo vale vale sigue ahí con la práctica sigue con la práctica y claro las personas que lo vean y comienzan a grabar todos los días pues va a haber personas que le va a chocar si este tipo todos los días grabando pero ese tiene propósito ¿no? ¿qué nos dice nuestro mentor? retroalimentación repetición y alto impacto musical ¿no? no porque yo haya grabado 700 vídeos ya soy mejor que nadie ya sé más que nadie y ya está ya ¿no? eso ha sido al revés ¿no? cada día sé menos y los mismos capítulos de este libro que tengo reventado que debería sabérmelo hasta de memoria yo no quiero saber de memoria yo quiero aplicarlo a mí a mis hisonomía ¿no? a mis neuronas ¿no? que cada vez lo vayan entendiendo más y se vaya creando ese circuito que yo quiero ¿no? para atraer realmente yo lo que quiero ser ¿no? ¿eh? lo que quiero ser ¿vale? y ahorita he puesto mi meta no voy a descubrir más cosas ni nada ya muchos saben lo que quiero ser es obvio ¿no? bueno entonces voy a dejar porque no me habéis puesto ni comentarios ni nada aquí al Lalo ¿vale? lo que estoy lo que estoy tan emotivo y tan feliz estoy muy feliz con la camiseta de la voz de tu alma fabricada por mí entonces le voy a poner la cinta al libro que es el libro el libro parece que que juego al béisbol al fútbol con él pero no importa le tengo un cariño muy especial ahí va a seguir hasta que tira lo que aquí vamos a poner la cinta y bueno pues voy a finalizar y os envío mis bendiciones a todos porque es muy importante bendecirse uno y a los demás ¿no? ¿eh? y hacerlo hacer las cosas con las dos ¿no? vale bueno bendiciones y de aquella manera ¿no? y al momento que estás pensando en la persona bueno te las doy porque hay que ser un poco más porque todo lo que des se te devuelve ¿no? vale si das bueno te vendrá bueno multiplicado y si das malo pues te vendrá multiplicado malo y si ninguna de las dos pero eres de aquellos que le pones cara buena a todo el mundo pues te quedarás ahí en la confusión ¿no? por eso te digo que todo lo que des lo recibirás ¿no? y normalmente multiplicado ¿vale? el universo tiene tiene esa particularidad que te multiplica te multiplica aquello que tienes ¿no? porque es un Dios generoso el universo es abundante y nosotros como hijos como dioses creadores como el Padre pues deberíamos tener sus mismas cualidades ¿no? de hecho las tenemos cuando nacemos ¿no? pero ya cuando comienzas no vale es porque eres así porque eres tonto porque te harás porque qué tonto eres porque has dado a los demás porque has dado al niño yo desde pequeño recuerdo haber regalado muchos al niño cuando llegaba aquí a mi casa mi madre me ponía para que eres un tonto si me estás dando ¿entiendes? entonces ya empiezan a a limitarte ¿no? a esa alimentación de lo que tú como ser como ser natural ¿no? que te dejas fluir por el universo pues te van guardando todas esas cosas que las traes por naturaleza ¿no? ¿vale? y luego aquí por el amor de colectivo ¿no? el maestro el cura el tío el primo el otro que tú no puedes tú no vales tú no tal ¿qué te quiero decir? ¿no? o sea la familia yo he tocado tres instrumentos nunca he llegado a tener maestría pero también el suelo aquí está con mi hermano cuando iba a tocar vale para eso tío en la trompeta eso no vale punto ¿qué te quiero decir? bueno claro cuando te dejas afectar por estos decretos negativos de otras personas y te los crees pues después hay que saber valorarse y ahora por lo que he conozco claro veo que que solo eran solo eran proyecciones de lo que él pensaba de él mismo ¿no? pero lo entiendo ahora que conoce la verdad de los principios y entiendo que una cosa que yo me dejé afectar con un comentario una opinión que la opinión yo siempre digo que la opinión es como un ombligo ¿no? el ombligito ¿no? todos tenemos una opinión igual que un ombligo ¿no? pero o puede hacer caso a las opiniones o puede hacer caso a los principios ponerlo en práctica y llegar donde tú quieras ¿no? sentirte con plena felicidad y conseguir esos anhelos de tu alma bueno bueno pues voy a finalizar porque voy a grabar en otro sitio me siento con esa energía y vitalidad para grabar que hoy día de lluvia no puedo estar en la terracera que ya me acostumbré y arriba siempre digo haciendo el espalado me tiré la piscina y hace bochornos porque todo el día pega el sol por aquí por la ventana y es impresionante ¿no? no voy a estar con el con el difalado este con sabor a banano echándolo aquí al ventilador aparte se espalda un poquito el ambiente fresquito ¿no? ahora voy al frigorífico de hecho de la botella que tiene un poquito de fresquita ¿no? me quito la gafa ¿no? porque si no tengo que estar limpiendo la gafa cuando he hecho miro para un lado pero me refresca todo esto ¿no? porque el aire no me sienta nada bien el aire con mi pero ¿no? de hecho hay uno y yo siempre vengo a vivir creo que yo no recuerdo el opuesto de hace yo que sé de años me siento bien eso que hay personas que han dormido cada cual se quedan dormidos con el aire y tal por los huesos y todo entonces un poquito de ventilador para que no para que el circuito de aire no sea caliente ¿no? la flama que hay en la habitación pues le echo un poquito de agüita con color a esencia y a veces pues la esencia que la tengo aquí me pongo a traer el dinero la tengo aquí y le echo un poquito porque ya a mi me río para otra y aquí la tengo siempre porque ahora después hago la visualización bueno voy a editar el vídeo que he estado grabando de poesía y bueno está creo fluirme con estudiar aquí un ratito a comunicar artesanías lo de siempre ¿vale? bueno nos vemos en el próximo Facebook Live que tengáis una noche de una noche de mucha paz de volverte a recordar de ese perdón cruzado que es muy bueno yo ya lo dije allí en un en un vídeo en mi canal que yo ofre dos libretas especialmente para eso dos libretas que no valen nada una para el perdón todos los días todas las noches me voy a acostar ahora antes de la visualización antes de ella no después perdono por todo y todo esto bueno me llaman por aquí voy a apartar el directo ¿vale? y nos vemos en el próximo Facebook Live un beso os quiero